¡Hola! ¡Buenas noches, Santa Clara! ¡Ja, ja! ¿Qué onda con ustedes, chavos? ¿Cómo están por ahí, eh? ¡Bien! ¡Ok! Bueno, pues vamos a hacer una... una ondita rica, ¿no? Vamos a ver qué onda con todos ustedes, chavos. ¿Cuántos chavos vienen hoy de solteritos? A ver, pero... no checo muy bien. Levanten la mano nada más. ¡Ahora griten los solteros! ¡Ja, ja! Y ahora vamos a checar a ver qué onda con las chicas, ¿no? Vamos a ver qué onda, Urix. A ver, las chavas, ¿no? Las chavas en Santa Clara son parte fundamental. A ver, las manos arriba de las chavas, ¿qué onda? ¿Y qué griten las chavas? ¡Ja, ja! Ya checaron dónde hay mujeres. Así es que ahí le vamos a caer rico, rico, rico. Bueno, pues es un gusto de verdad estar aquí nuevamente. Tenemos muy buena música, tenemos mucha moda, tenemos mucha vanguardia. Esta noche se la van a pasar súper, súper, súper rico. Tenemos también muchas sorpresas. A partir de este momento que inicia Valentino, pueden disfrutar del Orbitron, que es la esfera que tenemos en el centro. Se pueden subir todas las veces que quieran. Tendremos lluvia de espuma. Si es que va a estar muy rico, te puedes acercar. ¿Se les late? Pero pues no los escucho como gritan. Tenemos lluvia de espuma. ¡Ja, ja, ja! Esto va a estar súper rico, súper, súper, súper rico. Tenemos también la presencia más adelante de gente de Código 100.9, encabezándolo por Pepe Ansures, que al ratito va a estar con ustedes también cotorreando aquí con Valentino Discotec, y muchas sorpresas más. Ok, todo está listo. Gracias a Dani Cruz también, que nos invitó esta gran noche, esta organización cristal. Y vámonos con muy buena música. Yo soy Leo Ferrer y vámonos. Esto es Valentino Discotec. La hora ha llegado. Todo está listo. A partir de este momento, vivirás una de las noches más impactantes de tu vida. Código 100.9 FM. Valentino Discotec. La música está ya completamente lista. Los dedos mágicos de nuestros DJs están haciendo ya el scratch en los vinilos. Alex Mendoza. Cosmic DJ. 8600. El jefe de producción, Francisco Mendoza. La sala se llena de humo y de luz. La jockey Oscar. Siente el poder de los miles de quads que Valentino Discotec y Código 100.9 tienen para ti. Ingeniero de audio. El pelo. Seguridad. Comando Manuel. Greetings from the exile. Código 100.9 FM y la voz de Valentino Discotec. Leo Ferrer. Quieren decirte. Hola y bienvenido. Prepara todas y cada una de tus neuronas. Activa tu cuerpo. Y dime a Valentino Discotec. Tres. Toda y vanguardia. Comenzamos. Código 100.9 FM. Valentino Discotec. Código 100.9 FM. Tres. 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 Estamos con la espuma y donde levanten más las manos les va a caer espuma. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el que sabe, sabe, no veo manos arriba Vamos a bailar rico, ambiente más que nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Sudando, sudando ¡Ata en la mano! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper volumen, súper volumen, súper volumen, súper volumen, súper volumen! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.